Pues estamos aquí con Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina, director de cine y de hecho estamos aquí por hablar de los Rodríguez y el más allá y también de tu relación tan especial que tienes con Batman. Con Batman. Exacto. ¿De qué trata la película y qué mensaje quieres dar con él? Una familia tan normal que se peguen Rodríguez y que un día descubren que en el trastero de su casa hay una puerta que da otro planeta porque resulta que el abuelo difunto era de ahí. Entonces empiezan a recibir unos superpoderes que no sirven para nada pero son de los más cómicos y se arma un lío tremendo. Es una comedia familiar para todos los públicos y además con un elemento benéfico muy importante porque parte de la reclutación va para ir a los niños con cartas. Y además Batman es parte del casting. Bueno Batman ya lleva dos pelis, en esta tiene mucho más protagonismo, tiene un superpoder que es que trepa por el techo y sí, sí, es todo un crack, todo un crack actor. ¿Y cómo se llama? Se llama Samuel. Se llama Samuel. Es el perro de la familia y entonces un día descubren que el perro está trepando por el techo. Y es muy cómico porque tiene una escena donde invita a una perrita que está en celo a subir a la parte... Pero él en la película ya no puede tener niños. Entonces él tiene una conversación muy cómica con la perra y una escena entre dos perros muy cómica. Y Paco, ¿cómo llevó el rodaje Batman y cómo se llevó con los actores? Mira, maravilloso. Lo que pasa es que hay que entender que cuando un perro rueda en una película no hay que abrumarlo, ¿sabes? No puedes decir... O sea, tienes que tener cuidado, que entienda que está trabajando, que tenga su juego, pero que esté como tranquilo, ¿no? Entonces los niños tuvieron que tener eso, los niños del rodaje. Pero bien, Batman es como una bicicleta. O sea, hace lo que quieras, cuando quieres. De verdad es como tener un niño en casa. Es perfecto. Tenéis una relación muy especial además, ¿no? Muy unidos, muy unidos. Entraís ante la oficina, te lo ha llevado a la presentación de la película. De entrada, los Border Collies son perros muy inteligentes, ¿no? Y son ovejeros y muy allegados al Pastor, ¿no? En este caso yo soy el Pastor. Entonces Batman y yo tenemos una relación de verdadero... Es tan sensible Batman que... Por ejemplo, si estoy viendo un partido de fútbol y le meten un gol a mi equipo, no puedo gritar de la rabia. No me puedo quejar porque le arruino la tarde. Entonces es muy sensible, pero entrañable. ¿Tiene saber trucos también? De todo. Ah, de todo. No, no, sabe mil trucos. ¿Qué sabe hacer? De todo. De todo, o sea, no sé. ¿Qué no sabe hacer? ¿Le has llevado alguna vez a que los niños de la Fundación le conozcan? Sí, cómo no. Tiene el diploma de perro social, o sea, tiene un diploma, es un diploma especial. Y muchas veces está con ellos con cáncer, sí. ¿Y os habéis planteado en la Fundación hacer terapias resistidas? Hacemos terapias con perros, hacemos. Se llaman perros azules, estamos ya en un hospital, estamos tratando de entrar en más, ahora vamos a Sevilla. Y la idea es que a futuro es tan importante y funciona tan bien la terapia con perros que espero que se extienda a más hospitales a España. Bueno, porque Batman tiene el superpoder en la película, pero ¿crees que los animales también lo tienen en la vida real? Yo creo que sí, yo creo que son como energías, almas que nos envían para cuidarnos. Y a mí Batman, si no fuese por Batman, yo creo que estaría loco. O sea, que Batman tiene la capacidad y el superpoder de mantenerme muy cuerdo, muy sano. Y su superpoder es mantener a Paco sano. Y la película está sirviendo o va a servir para recaudar fondos para la Fundación, ¿no? Y bueno, también para otras asociaciones en el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis ya para qué va a ir esa recaudación? Mira, en lo que todavía me importa, que fue la anterior, recaudó más de 3 millones de euros para niños, por todo el mundo. Entonces, en España va para la Fundación Aladina. Estamos con muchos proyectos, entre ellos los hospitales que ya te he mencionado. Entonces, escogeremos uno de los proyectos, pero sinceramente el menú es tan amplio que prefiero no decir exactamente a qué. Pero si alguien conoce la Fundación Aladina, sabe todo lo que estamos haciendo, todo ese dinero es necesario. Cuanto más mejor. Y luego en cada país, escogemos distintas causas, el dinero va para distintas causas de cada país. O sea, el dinero se queda en el país donde la película se estrena. ¿Vamos a decirle cómo se va a recaudar ese dinero a nuestros clientes? Pues mira, es tan fácil como ir simplemente al cine. Tú vas a ver una película para toda la familia, divertidísima, con un elenco maravilloso, sabiendo que parte de tu entrada va para ayudar a un niño con cáncer. Ese dinero se recauda y tú esa noche duermes genial. Te los pasa bomba y sabes que parte de tu recaudación va para un niño. ¿Verdad Batman? ¿Verdad? Vamos a ver a Batman en el mercadillo de Navidad. Siempre. Vamos a ver a Batman en el mercadillo. Es el fin de semana del 30 de noviembre, ¿no? El 30 de noviembre. Es justamente el fin de semana final de noviembre y vamos a tener un mercadillo maravilloso. Ahí está Batman, vendrán actores. Estoy ilusionado. Es el mercadillo de mejor karma de España, yo creo. Tanto si va como si no al mercadillo de nuestros oyentes, pueden ver a Batman en la película del 31 de octubre. El 31 de octubre tiene que ir todo el mundo al cine a ver una película preciosa. Vamos, si toda España va al cine al principio, vamos a aguantar hasta las navidades. Repito, hicimos tanto bien con la anterior que yo creo que esto podemos superarlo. O sea que... Batman, ven aquí. Camión. Batman. Se, mira. Ven aquí. Ven aquí. Ok. Diles algo. Muy bien. Que vayan al cine, ¿no, Batman? Que vayan al cine todos. Sí. Que todos vayan al cine, por favor, porque se lo pide algo precioso. Bueno, pues muchas gracias, Paco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no